A mí me tocó la oportunidad de participar en una interna en el partido, para una renovación de autoridades, yo encabezaba una lista, el bloquista de Santa Lucía me dio la oportunidad de presidir el bloquismo en Santa Lucía, y bueno, desde ahí que venimos ya caminando, visitando, escuchando a los vecinos, primero empezamos con los afiliados, ahora ya venimos con el vecino en general, y bueno, queremos ser una opción en el departamento en este 2023, así el santaluceño puede elegir al partido bloquista y una imagen nueva. Y venimos charlando con candidatos, con estructuras, asociaciones civiles, deportivos, así empresarios, venimos charlando para armar una lista que pueda tener un potencial importante en el departamento y la puedan elegir los santaluceños. Bueno, el principal objetivo nuestro es un poco, uno que es joven, un poco volverle al ciudadano, en este caso santaluceño, a que vuelva a creer en la política, en los políticos, la idea principal es, si me toca entrar al municipio, sacar una ordenanza con el acceso a la información pública, para que el vecino pueda y sepa en qué se gastan los recursos que son propios, entonces de esa forma tenga una visión diferente al manejo de los recursos que son de ellos, si bien le toca a uno manejarlos, pero bueno, que sepan cómo los manejamos en el momento que ellos decían.